Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a un suculento video Y bueno, ya llegó una, acá dice, primera edición de Comercio en Crestas O sea, se vienen ya nuevos jugadores de héroes Y bueno, esto es muy fácil y muy sencillo Dice, los jugadores de élite y élite trofeos y obtener uno garantizado primera edición del equipo de héroes Pues bueno chicos, la edición dice que eso será más o menos dos trofeos élites Algo así ya me pasaron la información, gracias y mil veces gracias al chico que me pasó la información Dice, con dos trofeos élite más dos jugadores élite se podrá reclamar un jugador héroe O si no, acá dice que equipo de Comercio en Crestas los jugadores de élite, élite trofeos Y un equipo de primera edición héroes, jugadores y recibir un segundo jugador del equipo de edición O sea, va a ser más o menos así, con jugadores élite, trofeo élite y un jugador héroe que hayan tenido O que esté en venta de la primera temporada Y bueno, acá están los jugadores, vamos a mostrarle todos los jugadores Vamos a mostrarle todos los jugadores de una vez Y bueno Bueno chicos, acá tenemos algunos jugadores de los cuales ya me han pasado Como este Cavani, como este Bonucci, como este Agüero Delantero, media 98, no está nada mal Miren estas, están súper pero súper buenas Y bueno, acá también tenemos a Nacho Monreal Y bueno, como les venía diciendo, vean Dice, primera edición de Comercio en Crestas los jugadores de élite, élite trofeos Y obtener uno garantizado, primera edición del equipo de héroes del jugador Dice, recompensa una edición equipo de héroes, pack Dice, requisitos, o si no va a ser así Ojito, cuidado, va a ser así 20 fichas de jugadores héroes, más dos élites, más dos trofeos Algo así va a ser el plan para el héroe, chicos Que será ya más media, serán demasiadas medias Ya 98, como vieron, 96 Y bueno, vamos allá Esperemos que nos traigan rápidamente ese plan Y bueno, a comprar jugadores héroes Para mí que son jugadores héroes Con fichas también Y bueno chicos, nos despedimos Chau, chau Espero que les haya gustado esta gran información No se les olvide dar un suculento like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!